Música Dime amor Yo siempre digo que yo estoy aquí Sí, que yo estoy aquí gracias a ti Y por ti, lo sabes Por ti, no te fastidia que le curras mucho Haces magia con lo que habéis hecho en la gira de teatro de Ghost Cuesta mucho despedirse de un personaje Que te ha dado tantas cosas Sí, ha sido muy emocionante Es algo más que un trabajo He aprendido muchísimo, ha sido una experiencia brutal He tenido unos compañeros, una compañía maravillosa Una directora como Silvia Montesinos Que la amo, la adoro y la admiro Y una cosa que iba a ser tres meses De manera pues muy romántica Me enganchó tanto que he estado más de dos años y medio de gira Casi 300 funciones Y ha sido espectacular ver el teatro lleno cada noche Pero simplemente había una etapa que había que cerrar Porque necesitaba ya sacar mis propias canciones Volver a mi gira Volver a mirar al público a la cara Estaba deseando ya Bueno, ha sido un aprendizaje maravilloso Pero yo a ti te he conocido ahí Comiéndote ese escenario Cantándonos como nunca ¿Cómo va ese disco? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué canciones compones? Pues me sorprende muchísimo Todo un disco de mi propia autoría He hecho algunas coautorías Pero son mis canciones La manera que me gusta escribir Las historias Es un disco muy emocionante Muy de piel Con muchísima energía también Pues un disco Creo que para mí Es el mejor de mi carrera Sin ninguna duda Y estoy deseando ya Que salir Salir al ruedo ¿Tenemos plazos ya para ese primer single? ¿O todavía no? Ya en marzo Ya escucharéis lo primero Primicia Una pista No puedo Lo que hagas Que te haga muy feliz Gracias Amigo que te lo mereces todo Gracias Gracias amigo ¡Gracias!